Hola, soy Alira Lidre, instructor de PIP, empresa líder en la fabricación de equipamientos para el método Pilates. Ahora vamos a aplicar un poco de ejercicios utilizando el elemento la banda elástica. Nos vamos a rodillar, vamos a colocar la banda elástica que esté equidistante de las manos y las rodillas, siempre ajustando bien la zona abdominal de los glúteos, hombros bajos, costillas cerradas, veo la tensión que hay en las dos manos, llevo los hombros, los codos a la altura de los hombros y voy a exhalar y extirlo. Flexión, tomo aire, exhalo y extirlo. Voy a estar trabajando en la zona de los hombros, tríceps en la extensión. Voy a cambiar, llevo los brazos a los laterales y después los voy a llevar hacia arriba de la cabeza. Controlo la vuelta del movimiento lo más que pueda. Exhalo, subo, regreso y tomo aire. Exhalo, subo, subo, controlo la vuelta, tomo aire. Controlo, subo, 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 subo. Exhalo, subo, subo, subo. Abro, controlamos, exhalo, subo, y regreso a línea de hombros, flexionando los brazos. Una vez más, exhalo, extiendo, abro, tomo aire, siempre controlando la zona abdominal y los glúteos, sin olvidarme que es el centro del cuerpo. Exhalo, subo, flexiono, y descanso.